Cuenta la leyenda que en tiempos lejanos, un joven guionista y un actor de trayectoria unieron fuerzas para que, por medio de la congregación sagrada de la magia y de las figuras de acción y el stop motion, pudieran llevar a nosotros una serie que no nos merecíamos, pero que necesitábamos. Los nombres de las celebridades se usan de manera ficticia y como parodia. Combina animaciones stop motion, sátria social, humor negro y ácido, referencias, todo eso sin censura. ¿Te suena de algo? ¡Claro! Si es que hablamos de Pollo Robot, una de las series más importantes e influyentes de la historia de Adult Swim, convirtiéndose en una serie icónica del canal. ¿Recuerdas Pollo Robot? Hoy vamos a recordarla y de paso revisarla, para destacar por qué era tan genial, como parte del especial de aniversario de Adult Swim. Bienvenidos. Una serie que fue estrenada en 2005, con el fin de mostrar una sátria social de la forma más oscura y ácida que se te ocurra. Tiene que meter todo el pollo, doctor. Es lo que tení, cáncer de próstata y muy avanzado. Lo siento, Prime, pero vas a morir. A diferencia de las series que hemos tratado anteriormente, como el Shoe de Brack, esta no duró apenas un pair de caps. No, no, nada de eso. Pollo Robot lleva una misión 15 años. Si es que es mayor que una parte de mi audiencia. La premisa es sencilla, aunque bizarra. Este científico loco rescata a una gallina atropellada, la convierte en cyborg y la obliga a ver televisión basurada como parte de una tortura. Todo esto te lo relatan en lo que dura la intro. Y bueno, más allá de la clara referencia a la naranja mecánica, lo demás no son más que sketches paródicos y satíricos protagonizados por marionetas que, bueno, al principio de cada capítulo aparece esta leyenda y es que... Los nombres de las celebridades se usan de manera ficticia y como parodia. Creo que esa serie es un poco... demandable. En serio, no tiene un reparo en meterse con lo que sea. Abrázame jefe. Dije una fuerte fe en el cristianismo, lesbianas. Desde series animadas, temas políticos hasta... Bueno. Es de series que tienen todo el aspecto de ser infantiles. Si es que mires a estos personajes, ¿no te parece lo más inofensivo del universo? Cuando la mangosta al fin ve su objetivo, el golpe es preciso. Inmortal. ¡El presidente ha sido venido! ¡Oh no! Creo que es de esas series que catalogas como arruina infancias. En mi experiencia personal, le tenía cierto miedo a esa serie cuando era niño. Porque, bueno, dime si el protagonista no te parece lo más perturbador. Pero es de esas series que aprendes a amar conforme creces. Aún me sorprende lo ácida que es. Esa serie es muy diferente de las demás que hemos analizado en este especial. Y es que, bueno, creo que la forma en la que funciona es perfecta. La diferencia de Family Guy, sus sátiras no se sienten forzadas. Esto en parte gracias a su formato de sketches. Es increíble la cantidad de chistes, bromas y demás que tiene en cada capítulo. ¡Buen tiro, ojo de águila! ¡Cierto cara de mis bolas! ¡Digo, de carambola! Si es que es de esas series que puedes ver en total desorden. No solo de temporadas o capítulos, sino de los propios segmentos. De hecho, hace unos años, recuerdo que uno mismo pasa tiempo a hacer buscar por YouTube las recopilaciones de momentos de este pollo robot. Y es que no es para menos. En cada segundo capítulo te mueres de risa. ¡Descuide, señor Schumacher! ¡Lo sacaremos de aquí! ¡Joel Schumacher es el más grande monstruo de la historia! De hecho, aprovecho para comentar la buena idea del formato no ligado a una historia secuencial que en teoría existe, pues en el transcurso de las temporadas se va desarrollando una trama teóricamente compleja entre el científico y la gallina. Pero bueno, eso es un telón de fondo nomás que permite variar la intro y poco más. ¿Esto es un punto débil? Pues no. Pollo Robot está enfocada a las tramas complejas y el desarrollo sin igual de personajes. ¿Quieres algo así? Ahí fuera tienes obras como Breaking Bad. Acá venimos a divertirnos. A vivir los 11 minutos más intensos de nuestras vidas. Y unas explosiones. Chistes ácidos. Pronto moriremos. Humor negro, sátira social y, por supuesto, stop motion. Pollo Robot no fue una serie de lanzamiento, por lo que no estaba condicionada al bajo presupuesto. Me refiero a que no estaba obligada a ser realizada con tres pesos, porque bueno, estamos hablando ya del 2005. Para esta época, Adolfo y Mera un canal más enconsagrado. Si es que por esas épocas ya estaba arribando a mercados internacionales como el latinoamericano. Pero esto no importa a los creadores, que esta aventurera se la sería apenas con un par de juguetes y mucha paciencia. Porque la magia de stop motion está justo en la dedicación y en el tiempo que requiere esta técnica. Y de hecho, fue hasta revolucionario, porque esta técnica se sentía incluso anticuada. O solo limitada a productos de corte infantil. En ese momento se sintió como si agarraran las Barbie de tu hermanita, las dieras alcohol, armas y la otara zona personal que... Bueno... Es de hecho curioso. Porque para los que no saben, Pollo Robot, al menos su concepto, fue creada en base a una tira cómica llamada Twisted Toy Fair Theater. Que apareció en un magasín de juguetes llamado como Toy Fair. Que básicamente creaba situaciones paródicas en base a juguetes de superiores de Marvel y DC. Es extraño como los creadores de Pollo Robot pudieron transformar unas inocentes viñetas de Flash quecinando pancakes a... Bueno, saben a lo que me refiero. En definitiva, creo que Pollo Robot es una genialidad a todas luces. Es difícil mantenerse vigente luego de tantos años. 15 años no llegan soles. Y es increíble que aún hoy día, la serie sea igual de entretenida como lo fue desde el principio. Hemos visto, eso sí, una gran mejoría en cosas como los visuales y demás. Quiero decir, la primera temporada contó con un equipo de apenas un par de personas escribiendo los chistes. Esta, junto con Aqua Teen Hunger Force, son las series más extensas que hemos visto en este especial. Y bueno, la vigencia de 15 años es complicada. Quiero decir, a series como el de Simpson ya les pesaba estar tantos años al aire. Y si bien creo que ya viene siendo momento de dejar descansar a nuestra amada gallinita Cyborg, no está para nada flanderizada. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda visitar los videos anteriores de este especial de 15 años dado el sim. Y nos veremos mañana, donde hablaremos de C-Lab. Yo soy Julián, como hace todos los vegetales, acaricien a todos los perretos que van por la calle. Y recuerda amigos, todos queremos una figura de acción de Fidel Castro. Hasta pronto. Hasta la próxima se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. Abre la puerta idiota, es hora que te va a patear. Abre la puerta, es hora que te va a patear.